hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la dueña del equipo sauver me refiero a bonita cattle calten board bueno como ustedes saben bonita calten board la dueña de del equipo sauver le agradece a sus pilotos a sus dos pilotos el el debutante brasileño felipe nacer y al sueco marcus ericsson a sus pilotos y a la marca ferrari la su quinta posición actual como sabemos los dos sauver puntuaron en los dos pasados grandes premios de australia y china después de la después de la desastrosa temporada anterior donde no consiguieron sumar ni un solo punto y entonces el equipo suizo consiguió una importante mejoría gracias a los dos pilotos del equipo y a la gran evolución del profusor v6 de ferrari y así fue cuando como la jefa de este equipo le agradeció a sus dos pilotos y así como a la marca de maranelo el su buen desempeño en esta temporada y bueno feliz y felicito también a sauver por este logro y espero que y espero que alguna vez puedan subir al podio en esta temporada bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote fue uno adiós camis fuera